¡Viva Bárbaro! ¡Viva Bárbaro! ¡Viva Bárbaro! Seguridad completa y acceso gratuito. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es a tu ritmo, Sneki. ¡Hola, mi amigo! ¡Hola! ¿Me puedes comentar a nuestros amigos? ¿De qué es esto, Sneki? ¿Qué es la plataforma del plato? ¡Sí! ¡En aquí te contamos! ¿Puede acertarte? ¡Sí, sí! Bienvenido a nuestro canal, que es Hot X en todo azul. Hola, bueno pues, Neki es la nueva app para que los salvadoreños puedan mejorar su relación con su dinero, la puedes descargar y en 5 minutos no necesitas haber tenido cuenta en tu banco anteriormente ni nada, es súper fácil en 5 minutos, aquí vas tu cuenta y todas las citas, muy bien, puedes hacer transferencias, puedes recibir remesas, puedes mandar dinero entre amigos, si salieron a comer, le das tu cuerda y le decís, pagame, ¿verdad? Y así no te debes. Lo más chivo es que tenés a disposición todos los 600 cajeros del Banco de Nicolás por si querés sacar tu pisto y hacerlo cash y podés también tener, si querés meter pisto, podés usar todos los puntos express que están disponibles en El Salvador, así que bájenla. ¿Moneda, únicamente dólar o hay bitcoin? Únicamente dólar por el momento. Ah, ok, y a futuro tal vez bitcoin. A futuro tal vez, pero por el momento solo dólares y como les digo los pueden usar, los puntos express, aquí hay. De hecho, en el festival hay varios puntos express donde pueden meter dinero y si quieren sacar sus pistos, como les digo, en los cajeros de la agricultura, así que... ¿No se fue transferencia? No hay ningún costo, eso es lo mejor, es totalmente gratis. Las transacciones son totalmente gratis. ¿A cualquier parte del país? A cualquier parte del país, no importa dónde te encontré, vos podés usar Neki y descargar Neki y usarla desde tu cel. O sea, se nos olvida la billetera, pero usarla jamás, así que así siempre vas a tener una tarjeta de débito digital de MasterCard y todo tu piso disponible. Más digital que nunca, Neki en El Salvador. Así es. Eso, excelente. Muchas gracias, amiga. Un saludo ahí a nuestra comunidad PJ con todo azul desde acá en el interior de San Salvador, El Salvador. Saludos, hasta luego. Gracias. Algo que te quiero compartir, amigo, amiga, es que puedes hacer uso de Neki y nuestras amigas emprendedores, pues ya tienen esta aplicación. ¿Cuál es la opción que puedes hacer? Bueno, descargar la app completamente gratis y ahí puedes ver que tienen el QR, muy fácil para acceder y realizar el pago. Ahí está, ahí está, y esta es la actitud. Y bueno, como en el país todo se mueve así, últimamente la billetera digital Neki vino para quedarse porque veo por un buen tiempo. Así que ahí está, tenés aquí la opción, puedes comprar y pagar solamente digitando tu QR a través de esa barra que puedes encontrar y puedes encontrar a diferentes establecimientos de comercio y esto es una muestra de que en el país la economía pues está dinamizando en diferentes sectores, tanto en pequeños como grandes. Así que la economía sigue avanzando. Neki acá en el país. Neki, un festival a turismo. QR, ahí está. Gracias. 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 Gracias.